Así es, llegó el momento de enterarte de todos los estrenos que va a haber, no solamente en el cine, sino también en todas las plataformas de streaming. Así que tenemos aquí a nuestra experta, la dura del cine, Génesis. Guepa, guepa, ¿cómo están todos? Hoy hay casas llenas. Totalmente. Haciendo lo que nos da la gana. Haciendo lo que nos da la gana. Como siempre debe ser. Tenemos que tener tantos memos. Me gusta ese vibe. Mira, Génesis, cuéntame, yo sé que este fin de semana están prendidos de, mira yo, de segmentos. De noticias, bochín. Comprendí el estrés. Igbo Chinche, Igbo Chinche. Me gusta con Igbo Chinche. Esta semana está on fire las redes sociales. ¿Cuándo no hay chisme? ¿Cuándo no hay chisme? Zumba, zumba, que no quiero que se te acabe el tiempo. Mira, voy a arrancar con la noticia de última hora de Netflix que anunciaron el viernes. Yo no sé quién tiene aquí plataformas de Netflix. Yo. ¿Todo el mundo? Yo. ¿Todo el mundo? Eso ya es como ley en la casa de todo el mundo, tener por lo menos esa seguridad. Yo no sé ni cuánto pago ya. Hablando de eso, tú sabes. Yo tengo ahí automático, yo no sé ni cuánto pago. Sí, hasta que entras un día y dices, ah, diablo, pero yo no estaba pagando siete pesos. Y de momento ya estoy pagando. No, o me dices, cambió esto, dale que sí. Yo, sí, 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 sí. Y de momento, ¿cuánto estoy pagando? Pues mira, hubo una alza de precios recientemente. ¿Otra vez? Es la misma de siempre, por lo menos, no. Pero el viernes pasado, mucha gente que tiene la plataforma de Netflix recibió un email súper sencillito, porque tampoco era muy largo, avisándole a la gente que, pues, Puerto Rico va a empezar a pagar el famoso e-book. ¡No! ¡Wow! Yo no vi ese email. ¿Qué? Entérate, entérate, que lo van a subir. Voy a tener que hablar con mi asistente y decirle qué pasa con mis emails. Y va a seguir, como dicen por ahí. Así que ya, primero nos subimos los precios. ¿A cuánto va a estar ahora? Pues mira, el más caro. Yo creo que estaba en $19.99, va a estar en $22.29. En buste. Eso es correcto. El básico, que antes yo creo que estaba en $7.99, que ahora está en $9.99, la gente va a estar pagando $11.14. Y el estándar, que es la del medio, que estaba en $15.49, ahora va a estar en $17.27. Y ya no se puede compartir, ¿verdad? Pues mira, eso también es otro bochinche que pasó recientemente, que si están compartiendo las cuentas, la contraseña en particular, con otras personas de su familia en otros lugares, pues van a estar cobrándole algo adicional. Todavía no se sabe exactamente cuándo, pero se está estimando a que lo van a empezar a cobrar el año que viene. Así que ya tuvieron alza de precios, le van a cobrar el IWU y por ahí el año que viene. Es increíble que el gobierno siempre quiera sacarle provecho a todos, y los perjudicados siempre somos nosotros, el pueblo. Bueno, empezaron a cobrar el IWU por las compras online. Pero y que tú me dices del impuesto al sol, por la gente que está poniendo que si las placas solares y quieren poner impuesto al sol, mira, bendito, Dios. Por respirar nos cobran IWU. No, totalmente, sí, es que no me extrañaría. Porque no le estás quitando un poquito de aire a la otra persona, le vamos a cobrar IWU. No pueden haber 10 personas en esta camina. No, porque le estás quitando aire al gobernador. Ah, sí, tienes que pagar, hay que pagar IWU. Tienes que respirar, así que pues, pero está brutal. Ahí tienen esa noticia para todos aquellos que tienen Netflix, que somos muchos, porque esa era la plataforma que estaba, pues, rompiendo. La primera, literal, casi. Sí, y ahora, pues, está tambaleando. De hecho, recientemente, creo que fue este martes, que anunciaron que perdieron casi un millón de suscriptores. Eso es un montón. Y eso se pagaba en un periodo de tres meses, justo por pecadores. Entonces, los que se quedan son los que los penalizan. Y eso es fácil. Eso es totalmente injusto. Y eso es fácil de sacar el cálculo. O sea, calcula un millón por lo que pagaba, ponle por una tarifa la más básica. El más parado a la básica. 7.99. Para que tú veas lo que sienten. Pero a veces esas cosas, yo digo que no son tan importantes para ellos, porque están entonces los que se van a quedar hasta el final, no importa qué, porque para muchos esto es una necesidad. O hay un contenido en particular que les gusta, que los mantienen ahí pagando esa mensualidad, o que son como diría el que tienen la cuenta ahí automática. Sí, porque a mí lo que me importa es decir, hey, tengo aplicaciones, ven a ver videos conmigo. Sí, pero ya yo no uso Netflix, porque como tengo varias, digo, tengo variedad, pobrecita. Sí, sí, no, hay que darle variedad de contenido para que pueda escoger. Llega y tú controlas todo acá. Mira, pero por suerte aquí yo les traigo cosas que estrenan en Netflix, obviamente, pero también hablamos de otras cosas. Y esta semana el estreno más grande en cines es la película de horror Nope. No sé si han visto algo de... Ah, vi un preview de eso, está bien loco. ¿Cómo se llama la película? Se llama Nope. ¿Así mismo? ¿De qué no? Exacto, Nope. Cuando nosotros decimos... Los cortos están intensos. Y para que sepan, no hay mucha información de esta película y es a propósito. Exacto. Para que cuando tú vayas a ver la película, pues te puedas sorprender. ¿Y cómo es el tráiler? Cuéntame. El tráiler, es que el tráiler no dice nada literal. Nope. ¿Sabes? No, no. No podemos decir no, Miguel. Eso es por lo que estamos entendiendo. Sí, es bueno. Cuéntame algo y diría el Nope. No, lo que pasa es que hay una parte que... No, te puedo decir nada. Es básico. Hay una persona y como que de momento la garra se desapareció y ya y te dejaron ahí y tú como que, ok, ¿quién se lo llevó? Sí, es una mezcla de horror y ciencia ficción. Es lo que está llamando la atención más de esta película. Lo único que sabemos es que son dos hermanos que tienen un rancho en California y que cosas extrañas están pasando en esa área y tira más a cosas como de UFO y algo está pasando con los animales en particular. Así que si esas cositas ya te llamaron la atención y causaron un poquito de intriga, esta película estrena mañana en cines y es protagonizada por Daniel Caluya que ganó un Oscar por su interpretación en esta película Judas and the Black Messiah. Ok, nice. Que fue una tremenda actuación, tremenda película. Así que para todos aquellos que la quieran ver, estrena mañana, ha tenido buenas críticas, ya las personas la han podido ver de adelantado. Así que parece que promete ser una película de horror para, como quien dice, cerrar el verano. Sí, para quedarte, ¿ah? Que después no puedas dormir. Esa es por lo que el resto del verano. Exacto. Y te vas a dir a el noob. Noob. Mira, ¿quieres ver esta película? Noob. A chico. Pues mira, el estreno más grande de esta semana en Netflix es The Gray Man, que nosotros hablamos la semana pasada porque estrenó en cines aquí selectos, pero ya esta semana, este viernes, estrena en la plataforma de streaming como tal. Tuve la oportunidad de verla, no la fui a ver en el cine, me la enviaron, así que la vi en mi casita. Este, pero ¿saben qué? Los verdaderos contactos. Yo no quiero el cine, envíame a la casa. Mira, esta película que es protagonizada por Ryan Gosling y Chris Evans y también sale la chica Ana de Armas, que ha hecho tremendas películas, por ahí viene a hacer una de Marilyn Monroe, que creo que también va a salir en la plataforma de Netflix. Wow, que se ve idéntica. Sí, se ve bien brutal, le hicieron el peinado y todo. Yo estoy loca por ver esa película. Y hasta el marco del cabello, así. Se ve brutal. Vamos a ver qué pasa. Entonces, mira, esta película es de acción, es un spy thriller. Básicamente sigue a este muchacho que estaba encarcelado, que es el personaje de Ryan Gosling. Y entonces él le dicen, bueno, o te quedas aquí cumpliendo tu sentencia o te vienes con nosotros, que es la CIA, a trabajar y haciendo básicamente nuestro negocio sucio. Y tú te pones a hacer lo que nosotros no queremos meter. Tú decís, te vas a morir como quieras. Exacto. Te vas a morir como quieras, en la cárcel o con nosotros salvando el mundo. Exacto. Y entonces él dice, pues, ¿tú crees que yo voy a estar aquí encerrado? Claro que no. Pues entonces él decide tomar ese trabajo y descubre secretos que no tenía que descubrir de la agencia, como siempre. Se la buscó de gratis. Y entonces, pues, básicamente la agencia lo manda a eliminar y el resto de la película es él tratando de sobrevivir y que no lo eliminen y tratando también de que salga a la luz toda esta información que él descubrió. Ustedes saben que yo siempre cuando vengo aquí, después de ver algo, les hablo, como ustedes dicen, la real. Porque por algo me llaman como... Exacto. Por algo me llaman como me llaman. Mira. Una buena película... Vamos a recapitular, es la dura del cine, para el que todavía no se haya enterado. Mira, esta película, una buena película de acción, aparte de tener un buen actor que la pueda cargar, debe tener escenas brutales, épicas de acción que te emocione, que te motive, que te tenga al borde del asiento. Pero también tiene que tener una buena historia. Sí, sí. Que la pueda aguantar y que sea, tú sabes... Si le pones el tiro y bomba y eso nada más. Eso es correcto. Entonces, lamentablemente, esta película, que es dirigida por los directores de Avengers Endgame, y dos o tres películas también de Captain America y también Infinity War, eso tiene un background bastante heavy, chévere, de películas de acción. Esta película tiene acción, tiene un montón de acción buena, tienen explosiones y un montón de peleas y todo eso, pero lamentablemente en la historia falló. Está vacía, no hay emociones, o sea, tú no conectas con ninguno de los personajes. ¿En serio? Y eso es ahí donde está la película, está floja. ¿Cuál es esa? Se llama The Grey Man y estrena este viernes en Netflix. Ok, qué bueno, no la voy a ver. Esa es una opinión de mí. Obviamente, ustedes pueden tirarse a verla. No, no, a mí me suena perfecto, porque entonces yo invito a la bebecita y ella se aburre. Ese tipo de película. Ella se aburre y yo digo, bueno, podemos explotar acá, tú me dices. Ese tipo de película. Ponla en el background, va a tener sus explosiones. Hay que aprender. Sí, sí, sale bien, lo pones a tu volumen, los vecinos no se quejan, porque piensan que está explotando algo, y tú estás explotando otra cosa. Perfecto. Bueno, ya viste los trucos, diría, en la que tú invites, ya sabes lo que van. Sí, pero ya saben, yo las apriento. Ya saben. Ya, es que hay spoilers, spoilers para todo el mundo. Ya saben, te llega ese mensaje, sabes lo que va para casa. Mira, pero si están buscando algo de romance, drama. Eso también es bueno. Eso también es bueno. Si hace falta para confundir, confundir. Estrena la cuarta temporada de Virgin River. No sé si han tenido la oportunidad de verla. Sí, la he visto. Esa película, esa serie, mira yo película, todavía me quedé con The Greyman, estoy traumada. Esa serie que está súper pegada aquí en Puerto Rico, va a estrenar, de hecho, hoy mismo, ya está disponible, o sea, que ahora tan pronto termina este segmento, pueden arrancar a Netflix, a verla. Tiene 12 episodios, para los que no han visto la serie, esta serie básicamente sigue a esta enfermera que se muda de Los Ángeles a una ciudad. O sea, esas ciudades que son como chiquititas y todo el mundo se conoce, o sea, que hay bochinche. Uy, qué feo debe ser eso. Bueno, como Puerto Rico. Qué raya, aquí todo el mundo se conoce. Y entonces, pues, ella se enamora de un muchacho que trabaja allí, que tiene su propio restaurante y toda la cosa, y un montón de cosas pasan. Y tú sabes, bochinche de ciudades pequeñas que todo el mundo se conoce. Así que, si les interesa esa, está ya hoy disponible en la plataforma de Netflix. Ahí está, corazón. La más carísima. La más carísima. Y esperemos que no siga subiendo, porque así como perdieron esa cantidad de subscribers, van a seguir perdiendo. Y Netflix te dice, voy subiendo. Voy bajando. Voy bajando. Exacto, va bajando suscriptores, subiendo de precio. Pero por ahí hay más plataformas de streaming, así que hay opciones. Yo sigo fiel a Netflix, que suba todo en casa. Genesis, ¿cómo te conseguimos en las redes sociales? Mira, me pueden conseguir como La Dura del Cine en Facebook y también en Instagram. La Dura del Cine y La Dura de las redes a la radio en el cine. Así que, ya sabes, no vas a estar perdido a la hora de invitar a una bebecita, un bebecito a tu casa. ¿Verdad que no? No, y tú sabes qué verlo. No, y que tengo información buena. No hay excusa. Sí, porque tú le das la información que Genesis dio aquí.